Si no puedes dormir, o te algo te preocupa porque no estás cerrando, porque no tienes esos secretos para lograr mejores cierres, para lograr mejores acuerdos, tienes que escuchar este video. Todos tenemos miedos, ambas partes van a tener miedo, en toda negociación, en todo acuerdo, en toda venta. Yo tengo miedo de que el otro se lo venda a otra persona, porque estoy muy interesado, o tengo miedo de que no lo pueda vender, pero el miedo está, y tenemos que saber cómo trabajar con eso. Lo peor es presionar. La gente que presiona no funciona. ¿Funcionaba antes? Sí. ¿Generaba mejores números? Sí. Pero también había un montón de devoluciones, también había un montón de costos que no nos dábamos cuenta de rehacer el proceso, rehacer la negociación, ir a buscar otro porque se nos cayó el cliente, se cayó el acuerdo. Entonces, eso no te conviene. Es el peor camino y vas a perder un montón de dinero en eso. Si no solucionas este tema, si no investigas, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Por qué no estoy haciendo este cierre? ¿Cuáles son estos secretos? ¿Cuáles son estas partes más importantes en toda negociación? Vas a seguir fallando. En mi libro, Nunca temas negociar, te muestro varias técnicas claras de cómo hacemos los cierres. Cómo hacemos los cierres de ventas, de persuasión, de influencia, de negociación, porque todo es lo mismo. Sin tener que estar pensando, él no confía en mí, no importa. Bueno, pero no tiene dinero, no importa. Hay que trabajar en todo esto. Y te invito a que todos los martes te reúnas con nosotros. Acá, en el Instituto de Negociación, tenemos estos masterclass. Estos masterclass donde vas a ver libros de las mejores universidades de los Estados Unidos. Libros que son bestsellers. Te invito a que lo veas acá. Porque muchas veces nos parece imposible cerrar, lograr acuerdos, pero empieza en nosotros, empieza en la interacción nuestra, empezar a entender estos conceptos. Vas a ver qué simples que son estos conceptos. Te voy a ayudar y te recomiendo mi libro, Nunca temas negociar. Ha sido bestseller y obviamente suscríbete al canal nuestro. Más de mil videos tenés acá para trabajar, para ver. Pero bueno, ¿cómo trabajar en este cierre? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque yo no le tengo miedo al no. Y nuestros clientes no le tienen miedo al no. Al contrario, buscamos el no para obtener mejores beneficios para nosotros. Pero ¿cómo? Te está diciendo sí. Porque cada vez que te dicen que no, te están dando esa gran magia. Te están dando esa oportunidad de conocer cuáles son las objeciones de tu contraparte. Nadie crea valor sin entender el dolor de la contraparte. Déjame te explique de nuevo esto. Porque esto es clave. Todos queremos crear valor. El ganar, ganar, hablamos así porque hay que crear valor. Bueno, pero ¿y cómo? ¿Cuál es realmente el secreto? Fíjate acá. ¿Lo ves ahí? Fíjate acá cómo tenés la empática y historia persuasiva que está bien explicada en mi libro. Y acá en YouTube tenés más de mil videos que te van a ayudar en esto. Entonces, ¿a qué te muestran? Hay una necesidad y un dolor en toda negociación. Tenemos que comprender a la contraparte. Tenemos que comprender a mi cliente. Tenemos que comprender a mi proveedor. Tengo que poner el esfuerzo. Ahí es donde se centra el tiempo. Estos son los secretos. El secreto está en comprender no solo la necesidad, sino llegar al problema. La necesidad, todo el mundo lo habla. Todo el mundo comenta la necesidad. Es fácil de comentar mi necesidad. Quiero comprar un auto, quiero una casa, quiero una nueva computadora, quiero eso. ¿Pero por qué querés eso? ¿Por qué? Dice, ¿por qué nadie lo dice? ¿Por qué? Porque si yo te digo mi por qué, a lo mejor vos me puedes utilizar. Vos me puedes manipular. Ese es el gran miedo. Es el prisionero dilema. El dilema del negociador. Ser prisionero de qué, de qué, de la propia información que yo te di. Eso es lo que yo no quiero. Y eso nos pasa a todos. Todo negociador tiene ese miedo. Ese es porque la negociación es un camino de dos vías. Entonces tengo que tener mucho cuidado de que no me suceda esto. Ahí está donde vos vas a brillar. Vas a brillar trabajando en esto. Vas a brillar. No importa que no tenga dinero. Vamos a ver formas de financiación. No importa que no tenga tiempo. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque lo que vamos a generar es descubrir el problema. Descubrir el problema. Vamos a ver cuál es el dolor. Y ahí están los grandes negociadores que lo que hacen. Muestran partes de que si no soluciona ese problema hoy, ese problema se va a generar un dolor. Ese problema está generando un pequeño dolor. Por ejemplo, yo voy al mecánico. Y en el mecánico les muestro mi auto. Y me dicen, bueno, mirá, las pastillas de freno están un poco viejas, qué sé yo. Dicen, bueno, no, pero qué sé yo. Me lo puedes traer el mes que viene. A no ser que estés por viajar. Porque le pones tanto uso, tanto esto. Bueno, pero el mes que viene y cuántas millas y esto. Bueno, estás haciendo un promedio de mil millas al mes. Entonces, la persona me empieza a explicar a mí cuál. Entonces, mi decisión. No me está mintiendo. Me está ayudando a tomar esa decisión porque no soy experto. Pues imagínate que voy en la ruta porque hice más de mil millas. Es porque estuve trabajando mucho. Estuve viajando a New York, viajando a Harrisburg, viajando a Filadelfia. Va, y los frenos se me rompen. Imagínate que por 100 dólares voy a pasar un accidente. La persona tiene que descubrir la forma en hacerme entender que, claro, mi problema puede ser es la pastilla de freno. Pero el dolor que voy a tener es mucho más grande. Eso es lo que voy a tratar de solucionar. Y te digo un secreto. La gente quiere, vos querés, yo quiero. Yo quiero solucionar una pérdida tanto más que estar buscando una ganancia. Siempre el miedo a la pérdida es algo grande. Por eso mismo el título, nunca temas negocios. Más de 7000 entrevistas hemos hecho a ejecutivos de todo el mundo. Y lo primero, lo que más sale, lo que siempre decían es el miedo a negocio, la ansiedad, esto, lo otro, el miedo a cerrar. ¿Cómo cierro? ¿Cómo no cierro? ¿Por qué necesito confianza? No te hace falta confianza. Te hace falta compromiso. Vamos a trabajar. Si no, ¿cómo puede ser que padres divorciados creen un ambiente agradable para los hijos? ¿Por qué? Porque ellos no necesitan confiar en ellos. Ellos necesitan el compromiso de seguir y poner reglas. Entonces, no nos volvamos amigos, no hagamos esto. Estudia esto. Fíjate lo que tenemos que hacer. Es bien simple. Pero busquemos acá en el cierre. Este es el cierre. Resultados, no arreglo y escribir la victoria. Lo has visto en otros videos. Te invito a que veas acá. Te invito a que veas el video de resultados. Donde voy a explicar paso a paso esto. Y te va a ayudar. Porque en este YouTube te recomiendo, suscríbete. Suscríbete porque tenés más de mil videos. Y todos los días sale un video nuevo. Entonces, si querés ser líder, suscríbete. Esto te va a ayudar al liderazgo. Entonces, el resultado es cómo compara. ¿Cómo va a comparar mi contraparte, mi cliente, mi proveedor? ¿Cómo va a comparar el resultado mío? No es lo que va a tener. Es cómo va a comparar. Si vos querés poner un cuadro en la pared, yo te voy a vender un taladro. Te voy a vender la calidez de ver los cuadros de tu familia en este lugar. Entonces, vas a estar contento. Vas a poder ver tu familia. Vas a poder ver esos recuerdos. Entonces, siempre los resultados tenemos que mostrarlos en todo futuro. Y si yo puedo comparar con mi competencia y mostrarles con la competencia y quiero que me compares, bien hecho. Por eso, mira más sobre el resultado. Hay otro video. Pero te quiero dar la general para que tengas la idea. Eso es primero. Segundo, el no arreglo, los miedos. ¿Qué pasa si no arreglamos? ¿Qué pasa si no cerramos este acuerdo? Bueno, yo voy a ir a ver tu competencia. Yo voy a ver. Hay formas de decir cuál va a ser mi alternativa, mi VATNA. También tenés videos sobre VATNA. Acá, suscríbete. VATNA es la forma de adquirir poder en una negociación. Entonces, trabajo en eso. Trabajo en esa parte. ¿Cómo es el tema de no arreglo? Te muestro más en otros videos. Pero de ahí voy a escribir la victoria de mi contraparte. La victoria de mi contraparte es una frase de Will and Uri. ¡Qué fantástica! ¿Por qué? Porque escribiendo la victoria de mi contraparte. Si yo te digo, mira qué bien. Vos acá has aprendido esto, esto y otro. Veo que vas a implementar. Si seguís viendo este video, vas a ser un mejor negociador. Vas a ser un mejor líder. Vas a ser una persona que es mucho más aceptada porque sabe entender lo que las otras personas. Descubre psicológicamente lo que está pasando entre dos personas que tienen ansiedad en una negociación, en una encierra, en una venta, en lo que sea. ¿Te das cuenta? Busco esa parte. Buscar eso. Eso es lo que nos ayuda a ser mejores negociadores. Suscríbete. Y si tú suscribís, vas a ver acá abajo esta hoja. Hay una hoja para prepararse en toda negociación. Es esta. Esta hoja es fantástica. Esta hoja te da las 10 preguntas más importantes que todo negociador necesita. También está en mi libro y lo explico en mi libro. Pero suscríbete. 85% más de posibilidades de éxito si tienes confianza y seguridad en vos mismo. No hay nada más importante que la confianza en uno mismo. Te lo explico en mi libro. Los primeros tres capítulos hablan del mindset. Vos decís, pero yo quiero aprender a negociar. Yo te garantizo que si vos tenés un mindset equivocado, una parte que no está. ¿Cuáles son los secretos para hacer que vos confíes en vos mismo? Eso es lo que vas a aprender. Por eso, baja esta hoja. Suscríbete ya mismo al Masterclass acá. Mira mi libro. Y lo que quiero que veas ya mismo es cómo obtengo, ¿no es cierto? Cómo trabajo para ver los resultados. Vamos ya mismo acá. Hay otro video. Vamos a ver. Vamos. Cómo obtengo, cómo trabajar esos resultados y cómo usar los miedos en toda negociación.